Punto y coma, volvamos a empezar, que quien no arriesga jamás podrá ganar. Por eso, punto y coma, para poder crecer, mayúscula al principio y pausa para ser. ¿Listo? ¡Listo! ¡Tachán! ¿Te gusta? Bueno, no sé. ¿No sé? Es que tenía en mente otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Qué cosa? Esto te quedaría genial. ¿Lo dices en serio? Tú, póntelo. Vale, ya está. Puesta. ¿Ah, sí? ¿Contento? Ahora querrás que me recoja el pelo, ¿no? No. ¿Por qué? No sé. Todo esto me resulta demasiado familiar. Eh, 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 tú relájate y disfruta. Eh, eh, eh. Ay, cariño, ¿podrías vivir un poquito más...? ¿Eh? ¿Más grave? ¿Así? ¿Así te gusta? ¿Así de grave? ¿Eh? ¿Cuánto de grave te gusta, eh? ¿Cuánto de grave te gusta? ¿Tú también ves penes voladores? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué te ha servido decir adiós a las chicas? Puede que esté equivocada, no lo sé. Es solo que tengo... Miedo. Ojalá te hubiera conocido antes. Me has tenido y me has perdido. Ahora quédate con tu elección. Pedas voladores. Sergio, al final te quedaste a dormir. Sí, aunque dormir poco, ya me entiendes. Espero no haberos despertado. No. No. Eh, voy al baño, ahora vengo. ¿Por qué le has dicho eso? Para ponerla celosa. Además, no cuela que seamos pareja y ella dormir en el sofá, ¿no crees? No, intercambio no. ¿Escucha? No, intercambio no. No, intercambio no. No me jodas. Buenos días. ¿Ha descansado bien? Sergio, dime que no hemos hecho lo que creo que hemos hecho. No hemos hecho lo que crees que hemos hecho. Gracias a Dios. ¿Y qué crees que hemos hecho? Para estar seguro de que no lo hemos hecho. Tú y yo, que si nos hemos liado. Ah, eso. Sí. Es que no te acuerdas. No. ¿Cómo que no? Si dijiste que era la mejor noche de tu vida. Si quedamos con romper con nuestras novias. No me jodas. ¿Entonces soy gay? Evidentemente. A ver cómo le cuento yo esto a Alicia. ¿Contarme qué? Alicia. Que soy gay. Que he pasado la noche con Sergio. Tú lo que eres es tonto. ¿No ves que te están vacilando? Que está aquí la hora escondida. Hola. Qué simpáticos. Pues no, no soy gay. ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado mi beso? Ay, es que estabas muy gracioso hablando en sueños ahí de no al intercambio. Perdón, perdón. Oye, que he pensado que si no tenéis plan, pues podríamos hacer un intercambio de parejas. A ver, no de ese tipo de intercambio. Que Sergio y tú os vayáis a tomar unas cervezas o algo y Alicia y yo nos quedamos aquí haciendo cosas de chicas. Y así me ayudas a escoger cosas para la voz. ¿Os parece? No sé. Bueno, vale. Pero pagas tú, por la bromita de ahora. Perdona, no lo he podido evitar. Pero vamos, que está bien. Venga. Lo primero que quiero buscar es el sitio. ¿Conoces alguno? ¿Alguno? ¿Qué prefieres? ¿Campo? ¿Castillo? ¿Salón de bodas de ciudad? Campo, creo. Sí. Vale, entonces hay un par que conozco. Lo siento, no puedo. ¡Alicia, espera! No. No voy a casarme. No. No. Sergio es mi amigo. Mi mejor amigo, de hecho. Pero no somos pareja. Bisexual ni nada. Bueno, él sí. Pero que no somos pareja. Pero, entonces, ¿por qué no lo sabes? Porque me he enamorado de ti. De tu forma de mirar. De tu risa. De tus ilusiones. De tus torpezas. Tenía que intentar hacer algo para ponerte celosa, no sé. ¿Y qué? ¿He conseguido algo? Sí y no. Sí y no. Me has puesto celosa. ¿Pero? Pero. Me voy con Raúl. No espero que lo entiendas. Pero creo que se merece la oportunidad. Ha sido muy bueno conmigo y... ¿Y qué? ¿Sientes lo mismo por mí o no? Laura. Por favor, sé sincera. Necesito saber si sientes lo mismo o yo estoy loca. Sí. Siento lo mismo. Entonces, quédate conmigo, por favor. Por favor. Lo siento, no puedo. Joder. Joder. La verdad no sé muy bien cómo decir que te quiero. Que aunque a veces soy difícil, nunca fue mi intención, dar de mí lo peor. Pagarla con quien quiero, nunca fue una buena opción. Y es que estoy aquí para lo que necesites, perdona si no supe encontrarte en el momento en que pensé que por entonces no te hacía falta que yo estuviera. Y para lo que necesitas... Y para lo que necesitas... Y para lo que necesitas... Y para lo que necesitas...